Relationship goals o metas de amor y estamos hablando acerca de, estuvimos hablando al inicio de los matrimonios y luego estuvimos hablando de la sexualidad Si usted no pudo venir ese fin de semana cuando hablé de la sexualidad, busque el mensaje en YouTube o en nuestra página de internet Se llama Metas Sexuales, lo recomiendo mucho y hoy vamos a estar hablando acerca de metas de novios, metas de novios También podría llamársele netas de novios, verdad quizá, vamos a estar hablando un poquito de eso, la próxima semana estaré compartiendo Creo que una parte más todavía de la serie metas de amor y estaremos hablando de otras cosas Pero hoy vamos a hablar un poquito para los novios, tengas o no tengas novio, seas soltero, seas casado, seas chavito o seas más grande Creo que estos principios te pueden servir quizá a ti o quizá a alguien más en tu mundo o quizá en un momento cuando te toca aconsejar a alguien en estos aspectos Así que yo espero que esto sirva para todos, todos nosotros ¿Cuántos de los que están acá han tenido novio o novia? No se hagan, no se hagan, ni quieren levantar la mano ¿Cuántos han tenido más de uno? Más de dos Más de tres No, no, ya no le siga porque aquí Ok bueno, pero vamos a hablar un poquito acerca de novia Ahora Colosenses 3 Colosenses 3 es un pasaje extraordinario Me atrevo a decir que el libro de Colosenses es de mis favoritos Los primeros capítulos de Colosenses El apóstol Pablo exalta la magnificencia de Jesús Como pocas otras cartas en el Nuevo Testamento Incluso uno de los versículos, creo que es el 1.15 Dice Jesús es la imagen visible del Dios invisible Y nos explica todo lo que significa, es extraordinario Acerca de quién es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros Y el hecho de que nosotros hemos resucitado a una nueva vida Por esta fe en Jesús, por lo que Él ha hecho con nosotros Y entonces Colosenses 3 el apóstol Pablo Torna su mensaje un poco más práctico Y les dice como ustedes son nacidos de nuevo Como tienen una nueva vida en Cristo Empiezan los primeros versículos diciéndoles Pongan la vista, levanten su mirada a las cosas de arriba Ya no estén caminando por la vida Solo viendo las cosas de este mundo Y lo que está enfrente de ustedes Miren lo que Dios tiene para ustedes Las cosas de arriba Él tiene una vida mejor para ustedes Y luego hace una pequeña analogía De la ropa, del atuendo, del vestuario Diciendo despójense de su vieja vida Despójense de inmoralidad De otras tantas cosas Y vístanse con nuevas ropas Nuevas cosas Con cosas que Dios les da Como compasión y templanza Y pónganse nueva ropa ¿A cuánto les gusta nueva ropa? Entonces Pablo dice Vístanse de una nueva naturaleza en Cristo Jesús Que significa nuevas maneras de vivir Nuevas maneras de pensar Nuevas maneras de comportarse Y luego en el verso 14 Aquí tomamos el pasaje Verso 14 Sobre todo vístanse de amor Ahora hay muchas prendas caras Muchos diferentes tipos de marcas ¿A cuántas mujeres les gusta ir al shopping? ¿A cuántos tienen adolescentes? Sabes que cuando llevas a tus adolescentes a comprar Ya no solo es quiero tenis Es quiero tenis de esta marca ¿Sí o no? O sea porque ya las marcas Pero sabe que no hay prenda más especial Más importante Más valiosa Más costosa Más glamurosa Que el amor Puedes traer la mejor ropa del planeta Pero si no tienes amor Bro te hace falta la mejor prenda Pero si estás vestido de amor Tienes lo mejor que podrías traer Y dice Pablo Vístanse de amor Lo cual nos unifica Y nos ayuda a caminar en armonía Y que la paz que viene de Cristo Por cierto No estoy ya en los tips de noviazgo Pero uno de mis tips sería Consíguete a alguien Que ama a Dios Que ama a la gente Que ama la vida No te cases con un tipo Que tiene todas las marcas correctas Pero es un amargado No te cases con una tipa Que tiene los zapatos perfectos Pero tiene la actitud incorrecta Que se dista de amor Volte con su vecino Y le estás oyendo Bueno Y que la paz que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Entonces nuestra vida tiene que estar llena de amor Llena de paz Y sean siempre agradecidos Llena de agradecimiento Que el mensaje de Cristo Con toda su riqueza Llene sus vidas Que está diciendo Que tus pensamientos Y tus meditaciones Pero también tu manera de vivir Esté llena De este mensaje de Cristo Que tu trabajo Esté lleno del mensaje de Cristo Que tu actitud esté lleno del mensaje de Cristo Que la manera en que tratas a tus papás Esté lleno del mensaje de Cristo Que la manera O sea Que toda tu vida Esté llena del mensaje de Cristo Y como llenamos nuestras vidas Del mensaje de Cristo Dice Enseñense Aconsejense unos a otros Con la sabiduría Que Dios nos da Otra traducción dice Enseñense o aconsejense Con buen sentido común Entonces el fin de semana Reuniones Clases que tenemos Grupos Conexión Nos estamos aconsejando En la sabiduría de Dios Y dice Canten también salmos E himnos Y canciones espirituales a Dios Con un corazón agradecido Por eso es importante Llegar a los momentos De la adoración En las reuniones Porque también Lo que cantamos Está instruyendo A nuestro corazón En las verdades de Dios Llenen su vida Del mensaje de Cristo Y luego fíjate bien Llenen su vida ¿Para qué? Que todo lo que hagan O digan Háganlo Como representantes Del Señor Jesús Y den gracias A Dios Padre Por medio de Él Si eres doctor Sé un doctor Que representa A Cristo Jesús Gracias Me abruman Con sus Si eres Si eres estudiante Que tus estudios Y tu actitud Sea una representación De Cristo Jesús Si eres un maestro Que seas un representante De Cristo Antes de ser maestro Eres representante De Cristo Jesús Que si vas a tener Un noviazgo Tienes un novio Que tu noviazgo Represente a Cristo Jesús Gracias Por tanto Entusiasmo Colosenses 3 Verso 7 Ahora en la versión De message Mismo versículo Versión de message Dice así Que cada detalle Grite por favor Cada detalle Que cada detalle En sus vidas Palabras Acciones Lo que sea Se haga En el nombre Del amo Jesús Dando gracias A Dios Cada Paso Del camino Sabes A Dios le interesan Los detalles De nuestra vida Le interesan Nuestros amigos Le interesan Nuestros estudios Le interesa Nuestro trabajo Le interesa Con quien Te vas a casar Gente piensa Que a Dios No le interesa Eso No es que Dios Está tan ocupado Con los problemas Cósmicos Dicen que el universo Se está expandiendo Más rápido Hay calentamiento Global Dios está preocupado Por eso Pero con quien Me caso Ni siquiera Está en el radar De Cristo Sabes que La decisión Más importante En tu vida Después De entregar Tu vida A Cristo Jesús Es con quien Te vas a casar Con quien Tú te casas Puede elevar Tu vida Exponencialmente O puede frenar Tu vida Catastróficamente Con quien Tú te casas Tiene mucho que ver Pero no porque Sea la decisión Más importante Tiene que ser La decisión Más difícil Si tú Recuerdas esto Dios Le interesa Mi vida Mi soltería Mi matrimonio Con quien Me voy a casar Porque está Dios interesado En los detalles De mi vida Porque está Como un viejo Mala onda Para ver a quien Va a castigar A la primera Que se equivoque No Sino porque Dios le interesa Tu vida A Dios le interesan Los detalles De tu vida Porque a Dios Le interesas Tú Tú Él quiere lo mejor Para ti Él quiere una vida Extraordinaria Para ti Él quiere un futuro Mejor de lo que Tú te puedes Imaginar Tus sueños Están En este nivel Los sueños De Dios Para ti Están En este nivel Y Él le interesa Los detalles De tu vida No porque Quiere frenar Tu vida Sino porque Él quiere darte La mejor Vida posible Es tu papá Quiere lo mejor Para ti Le interesan Los detalles De tu vida Y uno de los Detalles Importantes Es el tema Del noviazgo Entonces yo le estaba Preguntando al Señor Señor pero Que les comparto A los jóvenes Acerca del noviazgo A la iglesia Que les digo Sentí que el Espíritu Santo Me dijo Bueno Que le dirías A tus hijos Eso diles Entonces eso les voy a decir Así que tomen notas Todos Pero antes Antes de decirles Que hacen los novios Voy a decirles Que hay que hacer Los papás Están listos ¿Están listos para eso O no? Mire Yo más o menos Estoy de acuerdo Con este cuate Que va a aparecer En pantalla Más o menos eso Mi hijita Ya estoy preparado Para cuando tengas novio Ya estoy Sacando Un arsenal Allí Todos los hombres Dijeron un fuertísimo Eso es todo Ok Yo si voy a recibir Al tipo En mi casa La primera noche ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde La vas a llevar? Ajá ¿A qué horas regresas? Como le dice El pastor Robert Morris No Robert No le estoy exagerando Primer pregunta Que hace el pastor Robert Morris A todo tipo Que quiere salir Con una de sus hijas Lo recibe en la puerta Ni siquiera lo deja Entrar a su casa Lo reciben Hola Ah si vas así Con mi hija Ah qué bueno Diez más Así la primer pregunta Y si el cuate dice No pues no Ay sabes qué Si le robas a Dios Le va a ir mal A mi hija Por favor Ahí nos vemos Y le cierra la puerta Si dices sí No sí 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 Pastor Sí diezmo Ah bueno Voy a checar Los registros De la iglesia Bárbaro Cada papá Tiene sus estrategias Yo voy a adoptar Algunas que he estado Escuchando Algunos amigos Pero bueno Pero hoy quiero hablarle A los jóvenes A los solteros Jóvenes No tan jóvenes Que ahí andan ahí Qué ondas Voy a darles algunos consejos Número uno Qué le diría yo a mis hijos Qué les digo yo a ustedes Número uno Todo tiene su tiempo Y todos Tienen su tiempo En otras palabras Hay En la vida Hay un tiempo Para todo Eclesiastes Lo dice Hay un tiempo Para vivir Un tiempo Para morir Un tiempo Para reír Un tiempo Para llorar Un tiempo Para trabajar Un tiempo Para descansar Un tiempo Para solterear Uno para noviar Eso ya es Primera de Andrés Ya le agregamos ahí Pero hay un tiempo Para todo en la vida En otras palabras Y todos Tienen su tiempo Entonces Kelly y yo Por ejemplo Ella tenía Diecinueve años Cuando nos casamos Sí Diecinueve años Y yo Veintidós años Nuestro primer hijo Nació Kelly tenía Veintiún años Yo tenía Veinticuatro años Entonces Todavía fotos De cuando nos casamos Digo ¿Por qué dejaron Estos adolescentes Casarse? ¿Cuál es el problema Aquí? ¿Me explico? Y éramos muy jóvenes Pero por ejemplo Hay otras parejas Que se casan Más grandes Por ejemplo Mi amigo Danilo Montero Él se casó Hasta los cuarenta años ¿Sí? Justo antes de los cuarenta y uno Gracias a Dios No 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 Chiste interno Los de allá afuera No saben ni cómo Aquí está Este Nada que ver Nada que ver Pero Pero se casó Por ahí los cuarenta Y sabes que Se casó Se casó Con una gran mujer Dios le dio Una gran gran mujer Y yo Yo he estado meditando esto Algunos Tienen No sé Treintas Cuarentas Treinta y cinco Pero ves a alguien Más joven que tú Que ya trae novio Que ya está con planes De casarse Ya se casó Y quizá tú eres soltero Aún y te sientes fracasado Como así de que Pues Qué bicho raro Tengo ¿Me explico? Alguien dígame Si tengo labial en los dientes O sea ¿Por qué no se me acercan Las personas? O sea ¿Qué está ocurriendo? ¿No? ¿Por qué no me puedo? Y piensan que hay algo malo Con 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 Ustedes La verdad es que Hay un tiempo para todos Y no te frustres De que estás en un momento De soltería Disfruta tu soltería Porque si estás frustrado Si estás frustrada Y no estás disfrutando la vida Quiero decirte esto Nadie se quiere casar Con un tipo frustrado O una tipa amargada El primer paso Para volverte atractivo O atractiva Es que estés feliz En el momento En el que estás Que agradezcas El tiempo En el que tienes Y sabes que Aprovecha ese momento Si tu momento Es estar estudiando Estudia con ganas Échale ganas Luego andan tan Enlelados Con el novio En los estudios Que luego Salen con malas calificaciones No le echaron ganas Y luego ni siquiera Pueden tener buen trabajo Para mantener A la persona Que le ibas a bajar la luna Ni siquiera puede bajar La quincena Porque no O sea Me explico No hay nada ¿Ves? ¿Por qué? Porque no supiste Aprovechar el momento En el que estabas viviendo De estudiar A lo mejor Ya tienes estudios Tienes carrera Tienes trabajo Tienes ingresos Y estás frustrado Porque no tienes Marido o esposa ¿Por qué no aprovechas Ese tiempo extra que tienes? Dinero extra que tienes Inviertelo En otras personas Quizá eres una señorita Tienes un buen trabajo Tienes una buena carrera Tienes buenos ingresos ¿Por qué no abres un grupo Conexión con otras chicas Más jóvenes que tú? De pronto les invitas Ni tienen para el café Ya se los puedes invitar tú Puedes invertir Invertir en sus vidas Apoyarlas Levantarlas Disipularlas Aprovecha tu soltería Mientras más disfrutes El momento en el que estás La gente Otros van a empezar A decir Uy esa chava Se ve que es buena onda ¿Por qué? Porque estoy alegre No sé si que No sé que Ya quiero casarme Ya quiero casarme De nuevo Mire Andrés ¿Por qué te casaste tan joven? Porque era el momento correcto Era el tiempo para nosotros La verdad es que Lo hemos platicado después con Kelly Mejor hubiéramos viajado un rato Y esto y el otro Y luego casar No, no Era el momento correcto para nosotros Ya después hemos podido hacer otras Pero para cada quien El momento correcto es distinto Me estás siguiendo con eso Si tu momento es ahorita Y Dios te dice Este es el momento Y la persona es la correcta Y papá está de acuerdo Todo es padrísimo Y estás joven Cásate No estés así Que no Primero tengo que tener Una casa Y esto y el otro Y luego acá Es tu momento Yo nomás Tenía un trabajo Ni siquiera Tenía buen salario Nomás tenía un trabajo Le echaba ganas Era el momento adecuado Era el momento correcto Y hemos ido creciendo Desde jóvenes Como pareja Cada quien tiene su tiempo Y hay un tiempo para todo Ese es mi primer consejo Mi segundo consejo sería este Sé lo mejor que puedes Sin ser inalcanzable Lo diría de esta manera Sé una gran pesca Sin ser intimidante En otras palabras Desarrollate Personalmente Espiritualmente Profesionalmente Saca las maestrías Posgrados que quieras sacar El trabajo Todo todo Haz perfecto Arréglate Haz ejercicio Saca un cuerpazo Yo no sé Yo no sé Sé lo mejor que puedes Está bien Sé lo mejor que puedes Nada más No tengas la actitud Ojo No tengas la actitud De que eres inalcanzable De que ya nadie te merece Porque luego Hay unos tipos O tipas Que ya se sienten Tan realizados Tan altos Tan profesionales Tan acá Que nadie les llega Estoy esperando Alguien de mi nivel 80 años Esperando a alguien De tu nivel ¿Me explico? Entonces ahí estás esperando Alguien de tu nivel espiritual De tu nivel económico De tu nivel Entonces en otras palabras Que bueno que te Superes Que crezcas Que mejores Que te realices Que viajes Que saques Todo lo que Que padre Sé lo mejor que puedes Pero nunca tengas La actitud De que eres superior A otros Ni te vuelvas Inalcanzable O intimidante Porque quizá Esa persona Que tú Le das la vuelta Porque está por debajo De tu nivel Quizá es el que Dios Quiere para ti Yo le diría eso A mis hijos Mijo Échele ganas Sea profesional Trabaje Pero No se vuelve Usted Inalcanzable Bueno Está bien Gracias Aunque a usted No le gusta A mí me está Usando la predica No pasa nada Número tres Número tres Yo le diría Hijo Busca lo mejor No lo perfecto Ahora esto es bien importante Porque muchos Andan buscando Perfecciones No hay nadie No hay nadie Perfecto Si Kelly Hubiera estado Buscando Perfecto No hubiera tenido Este muñeco De aparador No Claro Cuando empezamos A salir Yo tenía Yo tenía Acné Ya se me estaba Cayendo el pelo O sea Ella sabía Que yo me iba a quedar Pelón Iba a tener Dos o tres cicatrices Del acné De los barros Pero aún así Ella Pudo ver Lo mejor Aunque no era Perfecto Y bueno Ahora han pasado Los tiempos Y uno es como El vino No Mire Hay Hay dos Hay dos tipos De personas En el mundo ¿Sale? Hay gente Que es como La fruta Bien bonitos De jóvenes Y todo eso Bien padre Y al ratito Se pudren Envejecen feo Así hay Pero luego Hay otros Que cada año Que pasa Vamos mejorando Gloria a Dios Como el vino Como el vino Que cada año Que pasa Se va añejando Mira Es increíble Yo veo Fotos De parejas Que de verdad De novios De chavitos Recién casados Medios feos Y ahora Que dices Wow Que padre Pareja Y luego Otras parejas De verdad Que eran Despampanantes En su bodice ¿Qué les pasó? Claro Eso pasa Entonces Mira A lo mejor La persona Es que yo Necesito que tenga Esta cara Este cuerpo Este otro Bro No sabes Si va a ser Como la fruta O como el vino ¿Quién sabe? ¿Me explico? Pero puedes Puedes fijarte En las cosas Que no cambian Y las cosas Que no cambian Es el corazón De esa persona Ama a Dios Es un creyente Genuino Porque luego Hasta tratamos De descifrar Que es un creyente Genuino Tiene que orar Orar Tres horas Al día Tiene que haberse Leído su biblia Cinco veces Mínimo De pasta A pasta O sea Así Y le ponemos Lo que creemos Que es un creyente Genuino Pudiera ser Que un tipo Y me ha tocado Ver Que chavos Vienen a la iglesia Nomás Para que la chava Lo vea venir Se bautizan Nomás Ya me bauticé Órale Cuando quieras Leen la biblia De pasta A pasta Nomás Para cumplir Con el requisito Que la persona Tiene Pero ¿Cómo está Su corazón? O sea Mire Mi esposa Yo Kelly Y yo Nos comunicamos Con Dios Nuestra vida Espiritual Devocional Es muy Diferente El uno Del otro Yo por ejemplo Soy más ¿Cómo decirlo? Más Teológico Más Doctrinal Me viajo En los pasajes O sea Agarro un pasaje Y yo lo analizo Y conecto Con este verso Acá Y Conceptos Y me meto Así pero Profundísimo Mi esposa Agarra un pasaje Dos, tres Versículos Salmos Dios Dios Habló Entonces Este Si De verdad Pero yo no Yo no soy más espiritual Que ella Porque yo analizo La Biblia De cierta manera Ella recibe La palabra De una manera Yo de otra Me está siguiendo Con eso Pero cómo puedo yo Saber que ella Ama a Dios Por los frutos De su vida Por sus frutos Que los conoceréis Pero yo pude ver Ella ama a Dios Ama a la iglesia Ella siempre ha servido En la iglesia De voluntaria Con su trabajo Con su empeño Por ejemplo Otra cosa Muchos andan viendo Si ganas Cierto salario Le ponen ahí Que mínimo Gane 60 mil Puedos al mes Mínimo Mínimo Ahora Igual y te encuentras Un tipo que gana eso Pero ahí te va Lo siguiente Si el tipo No es un buen Trabajador Quizá va a perder Lo que gana Pero por qué No mejor Consigues a alguien Que sepa trabajar Porque alguien Que ama a Dios Hace las cosas bien Y trabaja duro A lo mejor No gana eso ahorita Pero su vida Va a ir creciendo Como dice Proverbios Como el justo La vida del justo Es como la aurora Como el día Que va creciendo Desde la mañana Hasta el mediodía Va en aumento Va mejorando Va creciendo Cásate con alguien Que sabe trabajar Que ama a Dios Que tiene las prioridades En su vida bien Que su corazón está bien No te enfoques En perfecciones Enfócate Que es la mejor persona Que Dios quiere para ti Que tiene el mejor corazón posible La mejor actitud posible Las prioridades bien Que trata bien A su familia En fin Muchas cosas Número 3 Número 4 ¿Alguien le está sirviendo esto o no? Número 4 No rompas corazones Pero si rompe tus inseguridades Ahora yo he visto Dos extremos Dos extremos En el tema del noviazgo En la iglesia Y fuera de la iglesia Están Están Hombres y mujeres Que solamente Se la pasan Rompiendo corazones O sea Van de uno en otro En otro En otro En otro Y invitan a Fulana y fulana A salir al café O coquetean con uno y otro Y andan Andan Buscando ¿Verdad? Pero andan rompiendo corazones En el proceso Luego Llegamos a Cristo Y entendemos No, yo no quiero estar Rompiendo corazones más No se me hace correcto Romper corazones Entonces Voy a Esperarme A que Dios traiga a alguien a mí Y que es lo que ocurre Que muchos se vuelven Inseguros Y se vuelven Al otro extremo Ya ni siquiera Salen en bola Con amigos No salen de pronto A un café No salen al cine No salen nada Porque no quieren romper corazones Son dos extremos Vamos acá Dos extremos Entonces por un lado No le rompas el corazón A gente No andes coqueteando Con medio mundo Diciéndole a medio mundo Que te vas a casar con ellas O sea No andes con eso Pero tampoco Vayas al otro extremo En donde Sientes que es pecado Ir a un café O que te da miedo Ir con amigos Y conocer gente Y ver que quizá Pudiera ser posible Que alguien de esos funciona Yo le diría a mis hijos Y le digo a mis hijos Ustedes tienen que tener amigos Conocer Salir Conocer a otras personas No sean inseguros A veces nuestras inseguridades Nos atan Pero a veces al revés Andamos ahí rompiendo corazones Les pongo un ejemplo rápido Hay un proceso Para el tema De noviazgo Tiene que empezar Primero Con algunas conversaciones De amigos Quizá están en la misma bola Quizá coincidieron En el salón de clases Quizá se conocieron En un evento En la iglesia En la fiesta Que se yo Empieza por ahí Luego hay más amistad Más amistad Más amistad Noviazgo Pero muchos Empiezan Con la parte de romance Al inicio Le explico Invitan a alguien a salir Ahí está la primer cita Ahí está el chavo Le invita a salir Y En la primera cita La lleva al lugar Más caro La súper impresiona Platillo de a 500 pesos Por persona Ya sabes Así en un lugar Súper caro Y luego En la primera cena Le dice Es que desde el momento En que te vi Dios me habló Y me dijo Que tú ibas a ser Mi esposa Es más Anoche tuve una visión Teníamos tres hijos Hombres Mateo, Marcos y Lucas Juan ya no Y se las viajan Y acá están Y están hablando Y que Y que nos vamos a casar En tanto tiempo Y Le doraron la píldora La chava esta Pues estaba súper Mega volando Ay por fin Se me hizo Aleluya Gracias a Dios Y en tres semanas En tres semanas Aquel dice No me gusta su sonrisa De verdad Son por tonterías Así Y en tres semanas Ya no más ¿Por qué? Porque Rompieron corazones ¿Ves? Es que pastor Me atreví a invitar Alguien Sí pero Pero empezaste mal Empieza tranquilito En el grupo conexión Para eso son los grupos Conexiones Para conectar Bueno Empieza Tranquilito En los grupos Mira En vez de En vez de llevarla Mira Tu primer cita Llévala A los tacos parados De apeso Refresco de bolsita Hablen de otras cosas O sea Hagan cosas divertidas No No le pongas Tanto estrés Al asunto Me explico Porque Le ponen Tanto romance Tanto estrés Tanto rollo En la primer cita En la primer cita Digo Ni siquiera Se han hablado Y ya la tipa Le está escribiendo mensajes Eres el hombre Más apuesto Del universo Y Mandando los mensajes Los recaditos En las redes sociales Ni siquiera Has hablado Con el tipo Se ve guapísimo Pero que sabes tú Que tiene voz Voce pito Y a lo mejor Ya no Me explico Y ya no Vas a creer Con él ¿Por qué? Porque empezamos Mal Empezamos rompiendo Corazones Mejor Mejor Yo digo Rompe tus Inseguridades ¿Les ha pasado Alguien O no sé ¿Verdad? Mejor Empieza Rompe tus Inseguridades O sea Empieza Más leve Me explico Ve a un partido De fútbol Hagan cosas En bola Ve al grupo Conexión Vayan juntos A los tacos Hagan cosas Que los amigos Hacen Y si esa Amistad Y si es Andrés Es que no conozco Busca otro Círculo de amigos O mete a más gente A tu círculo de amigos O atrévete a tener Una conversación Después de la reunión Con alguien Que te gustó Pero que esa Conversación O sea Ay es que te vi Y Dios me habló No, no, no Nada más Ey qué onda Cómo estás Qué padre Qué onda No te había visto Sí mi nombre es Andrés Qué bueno Ah sí qué padre Bueno nos estamos viendo Sale bye Ya, ya, ya Rompiste tu inseguridad No rompiste ningún corazón Y si es Dios Te va a dar más oportunidades A lo mejor Están en el mismo grupo Conexión Sirven en vida Aquí juntos Yo no sé Yo no sé Pero ahí va la cosa Caminando Y ya de ahí La amistad Pasa a más amistad De más amistad Pasa a otra cosa ¿Tiene sentido? No rompan corazones Rompan sus inseguridades ¿Va? Número cinco Escribe metas claras Para tu noviazgo Escribe metas claras Para tu noviazgo La mayoría de noviazgos Fracasan porque no se ponen Metas claras Lo explico rápidamente Para mí Un noviazgo Debe tener un propósito Si no tiene un propósito Solo estoy jugando Con la persona En el mundo Antes de Cristo Decirlo así Más bien Antes de Cristo Tenemos Ideas de que es el noviazgo El noviazgo es para jugar El noviazgo es para tener sexo El noviazgo es para Un montón de cosas Que creemos que es el noviazgo Es como la sociedad acepta Un montón de cosas Pero en la Biblia El noviazgo tiene un propósito Y el propósito del noviazgo Es conocerse lo suficiente Para dar pasos Hacia el matrimonio Entonces yo creo que una meta clara Por ejemplo mi esposa y yo Teníamos metas claras En nuestro noviazgo Y una de las metas era La primer meta era Casarnos algún día Ahora Tampoco creo en el extremo Que todos los noviazgos Cristianos incluso Tienen que terminar En una boda Tampoco creo eso Porque quizá Ya vas a medio noviazgo Y te das cuenta Ups No era por aquí Está bien No te cortes las venas Me explico No pasa nada Tranquila Tranquilo Dios te puede Tranquilo Pero no entres en el noviazgo Para jugar Entra en el noviazgo Con un compromiso Porque eso le va a dar Más certeza Y más probabilidades De que ese noviazgo Tenga éxito Y por cierto Vas a cometer Menos burradas Si la persona Con la que andas Sabes que va a ser tu esposa Que tenga un propósito Otra meta Que mi esposa Nos pusimos Por ejemplo Vamos a llegar Vamos a llegar A nuestra noche De bodas Como nuestra Primer noche De intimidad Juntos Nos vamos a esperar Hasta nuestra noche Que padre Que más noviazgos Tuvieran Esa meta Entonces Estaríamos por ejemplo Despidiéndonos En su casa Y él estaba yo despidiendo Y el beso De las buenas noches Y nos abrazaríamos Y yo de pronto De andar tan, tan, tan cansado Mis brazos tan cansados Empezaban a caer los brazos Se me cae Usted entiende Se me caen los brazos ¿No? Entonces este Mi esposa me decía Ey ¿Qué ha pasado? Yo decía Ay no Ni me di cuenta Estoy tan cansado Pero teníamos Teníamos metas claras ¿No? Entonces uno Se pone reglas Porque tienes metas ¿No? Por ejemplo Un par de meses Antes de casarnos Ya estábamos A meses de casarnos Planes de boda Comprometidos Todo eso Y renté un departamento Que estábamos Amueblando Y eso Para casarnos Y Tuvimos que poner la regla No vamos a estar En el departamento Solos Porque nuestra meta Es llegar A nuestra noche De bodas Este Como nuestra primera noche Ay Andrés Pero que no tenían La fuerza El dominio De nuevo Confío en Cristo No confío en Andrés Y tú tienes que ser igual Porque muy será ella Hija de misionera Muy seré yo Hijo de pastor Lo que tú quieras Pero nadie Es inmune Al pecado No hay vacuna ¿Me explico? O sea Entonces La gracia de Cristo Es la gracia Que te perdona Pero también La gracia Que te hace inteligente Para evitarlo otra vez Thank you La gracia Te tiene que volver Más inteligente No más bruto Para pecar Entonces Ahí con Kelly Pusimos claras Metas claras Y el departamento Otra meta clara Podría ser No estar tan absorbidos El uno con el otro Que ya nadie más existe Luego esas parejitas Que Ay nada más Tú y yo Ya no existe Papá y mamá Ya no voy Ya no puedo ir Al grupo conexión Porque ya tengo novia No inventes Ya no puedo ir a la iglesia Porque tengo novia Ajá Ya no puedo tocar En la alabanza Porque tengo novia Ya no puedo servir Aquí porque tengo novio O sea que entonces Tener novio No te está ayudando Te está limitando ¿Ves? Y luego Empiezas a ver Malas relaciones Con los padres Y todo Y están tan enlelados El uno con el Mi, 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 mi Ser parte de la iglesia Inspirar a otros No queremos tener Un noviazgo cerrado Queremos que otros Puedan ser parte De nuestras vidas también Y varias metas Pero pon metas claras Número seis Ya vamos a acabar Yo sé que ya quieren que acabe Pero ya vamos a acabar Ok Número seis La persona correcta Siempre va a creer en ti Siempre va a creer en ti Yo a mi hijo Jared Le digo constantemente Él tiene 14 años Entonces va a empezar A noviar como en 30 años Más o menos Yo siempre le digo Mijo Tienes que Tienes que tener amistades Y luego con la persona Con quien llegues a casarte Alguien que crea en ti Que cuando tú estás Con esa persona No te sientas igual De ti mismo O peor de ti mismo Sino que te sientas Mejor de ti mismo Que tu autoestima Se levante Cuando estás con esa persona Que crea en ti Que seas cómodo Con esa persona Que puedas ser tú mismo Que de pronto Si se te escapa un pun No pasa nada O sea me explico Alguien que sabe Quién eres Lo valioso que eres Que cree en tus sueños ¿No? Ya se puso rojo ¿No? Que te puede Que puede creer Porque miren Luego andamos con gente Y esto es lo que a mi no me gusta Yo que veo esto En noviazgos y amistades En donde uno de los dos Siente que tiene que andar Impresionando al otro Y se tiene que vestir De cierta manera Para que al otro le guste Y no puede contarle Realmente todos sus sueños Porque siente que lo va a rechazar Si le cuenta sus sueños Y no puede ser No quiero que vayas a mi casa Porque no quiero que vayas a mi casa Porque le da pena a su casa Le da pena a sus padres Porque esa persona Entonces no te acepta Tal y como eres Tú tienes que ser Tal y como eres Con esa persona Y si esa persona te ama Está alucinado contigo Tal y como eres Y cree en ti Cree en tu futuro Cree en tu potencial Levanta tu autoestima Esa persona es la persona correcta Pero si alguien no te acepta Si tienes que estar Poniendo apariencias Tienes que estar Eso, eso no sirve Tiene que creer en ti Número siete Y último consejo Conoce la diferencia Entre conquistar Y stalkear Yo sé Los que usan redes sociales Entienden la frase Los demás no Déjenlos, educo tantito ¿Va? Sale, ok Stalkear es una palabra En inglés Que significa acosar Pero es un poco distinto Es aquel que anda insistiendo Insistiendo Principalmente en las redes sociales Buscando, insistiendo Molestando Algunos es en mal plan Ya es una amenaza Ya es un riesgo incluso De seguridad Es un stalker Un acosador Pero fíjate bien Que el sistema De crimen Cibernético En Estados Unidos Descifró Stalkear O stalking Como cualquier Contacto Inapropiado O no deseado Entre dos personas Significa Si uno de los dos No desea Ese contacto Si el otro Está insistiendo En ese contacto Ya lo está Acosando Lo está Stalkeando Ya se entendió O no Entonces Usted como joven Que quiere conquistar Conquiste Me tocó mucho Conquistar Con esta mujercita Muchisísimo No quería Nomás no quería Pero yo sabía No, no quería Pero es muy distinto Conquistar A Acosar Es muy diferente Y me choca Disculpe que lo diga así Que hay cristianos Que usan La Biblia Para acosar A otros Y usan Al Espíritu Santo Para acosar A otros Les digo como sucede Les digo como sucede O no Es que Dios Me dijo Que Él Iba a ser Mi esposo Y Él Es mi tierra Prometida Y yo como Caleb Reclamo Ese monte En el nombre De Cristo Jesús Y no lo suelto Y ahí están Y aquel ya te dijo Mija Aquel ya te dijo No Entre tú y yo Nadie Ya te dijo No Ya déjalo Pero ahí estás En todas las reuniones Donde Él está Ahí estás tú Te sientas Para que te vea Donde estás tú ¿Me explico? Ya No lo estolquíes Está mal Mira Aparte de que es Algo que Es inapropiado Que Él O ella No desea Tú Te estás Desvalorizando Porque tú Te estás Rebajando A insistir Y rogar Si Él O ella No ve Lo increíble Que eres Él se lo pierde Ella se lo pierde Pero no uses La Biblia Ni Dios me dijo Para insistir En una persona Es más Amigas Ayúdenme a orar Dios me habló Él todavía no lo sabe Ella todavía no lo sabe Pero ayúdenme a orar Cristo le va a abrir Los ojos algún día Eso es manipulación Y la Biblia Le llama a la manipulación Brujería Y hechicería Y usan el nombre Del Espíritu Santo Y la Biblia Y es horrible Es un acoso Quiero decirles algo Conquisten Pero no acosen Por favor Inviten a salir Pero si la persona No quiere Déjalo por la paz Si luego Dios Te vuelve a abrir Otra puerta Invítalo Pero si no Ya Déjalo ir Y ten esta actitud Ella Se lo pierde Si tú Sigues insistiendo Estás Desvalorando Tu vida Tú tienes Que valorarte De la manera Que Jesús Te valoró Entregando Su vida En la cruz Del Calvario Por ti Es que Andrés Es que Dios Me habló Bueno Déjate Ayudo a superar Eso Está bien Déjate Ayudo a superarlo Cuando yo tenía Como 18 19 años Antes de que Kelly y yo Anduviéramos Hace apenas Un poquito Este Estaba tocando La batería En el baterista En la iglesia Y entró Una chica Muy guapa En una reunión De miércoles Que teníamos Aquí en la iglesia Y estaba tocando La batería Y la veo entrar Y esto fue Literal Literal Dios te dice Con ella Te vas a casar Así Así Dije Oh Mi esposa Y luego De Sonso La La invité A salir Y que esto Y en la Primer cita Lo que yo les digo Que no hagan Es porque Ya hice todas Burradas En la Primer cita ¿No? Dios me dijo Y la otra A mi también Me dijo Después como de No sé Un par de meses Ella vivía En otra ciudad Este Me di cuenta Sabes que No somos compatibles O sea Y aparte Mi corazón Es de otra O sea Que Dios No me habló Mis emociones Quisieron Manipular El momento Y me dije A mí mismo Que Dios Me habló Te voy a dar Te voy a decir Algo Si Dios No le ha hablado A la otra Persona Y a la gente En tu vida Que tú consideras Como líderes Pastores Cercanos Sus padres Si no hay una Confirmación De que es la voz De Dios Lo más seguro Es que Dios No te habló Fueron tus emociones Y las disfrazaste De espiritualidad Y cuando haces eso Te engañas Te frustras Pasan un montón De cosas Déjalo ir Tú te lo pierdes Que penita Me da Y ya Se acabó Acabo con este pasaje Isaías 40 30 Dice Hasta los jóvenes Se debilitan Y se cansan Y los hombres jóvenes Caen exhaustos Pausa aquí Muchos jóvenes Solteros Jóvenes Y ya no tan jóvenes Pero solteros Se desesperan Se fatigan Con el tema Del noviazgo Es que ya no voy a encontrar Alguien Es que Nomás paso desilusiones Y es que nadie me entiende Y es que no tengo amigos Y andan Se la viven frustrados En ese tema Del romance Quiero decirte algo Gente frustrada Toma decisiones frustradas Gente desesperada Toma decisiones desesperadas Y gente cansada Toma decisiones muy tontas Por eso es que Agarraste a alguien cansado Y el primer bruto Le dijo que sí O sea una chava Ya está cansada Pasa el Peor Que la podía haber tocado Y le dijo que sí Porque ya estaba qué Cansada Desesperada Yo les digo algo Confíen en el Señor Dice el verso 31 En cambio Los que confían En el Señor Encontrarán Que nuevas Fuerzas Volarán Alto Como con alas De águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Tienes que creer Jesús Tiene un mejor futuro Para mí A lo mejor ahorita Las cosas no se ven Muy bien para mí Quizá he pasado Dos, tres desilusiones Quizá soy un poquito Solitario Pero Dios va a romper Mis inseguridades Voy a tener mejores amigos Voy a dejar el pasado atrás Quizá, quizá no Dios no me habló Y he estado muy empecinado Con una persona Ya lo voy a dejar ir Pero voy a confiar En que Dios Tiene algo mejor Para mí Él tiene un mejor futuro Para mí Es mi Padre Él cuida cada detalle De mi vida Voy a descansar Voy a seguir haciendo Lo correcto Voy a seguir conociendo Amigos Seguir conociendo amigas No voy a romper corazones Voy a esperar el tiempo correcto Voy a confiar Y descansar en Dios Porque Él tiene El mejor futuro Para ti Él cuida de cada detalle De tu vida Descansa en Él Mientras haces lo correcto Y vas a ver que Dios Va a sorprenderte De maneras impresionantes Él va a cuidar de ti Yo creo que vamos a ver Grandes amistades Grandes noviazgos Y grandes matrimonios En esta iglesia En Cristo Jesús Padre Celestial Te doy gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque quizá hay personas Casadas aquí Viudos Viudas aquí Divorciados aquí También que Están un poco frustrados Con su circunstancia Pido Señor Hoy que traigas Confianza al corazón Que puedan descansar Tú eres su Padre Y quieres lo mejor Para su futuro Y vas a ayudarles Cada paso del camino Hay jóvenes solteros Aquí Hay jóvenes que Ni siquiera Tienen en el radar El tema del noviazgo Y no es su momento Aún y que bueno Que no sea su momento Pero Dios Venos guiando En amistades En tu palabra En la iglesia En el consejo En tu presencia A esas amistades Y a ese noviazgo Que tú tienes para nosotros Para que más vida Pueda tener Grandes matrimonios Que sean un ejemplo Para esta ciudad Y esta nación Señor yo pido Que tú quites Todo estigma Toda frustración Todo sentir De condenación Respecto al noviazgo Y que pueda ser Algo natural En la iglesia Conocerse Ser amigos Y tener relaciones Que puedan llegar Hasta el matrimonio Que es algo normal Señor Que podamos hacerlo De la manera correcta También Señor Que te honre a ti Y que lo hagamos Como representantes De Cristo Jesús Porque no Le dices eso Señor yo quiero vivir Díselo Todo mundo Yo quiero vivir Como un representante De Cristo Jesús En mi casa En mi trabajo Con mis amigos En mi escuela Quiero ser un representante De Cristo Jesús Y quiero confiar En Cristo En cada detalle De mi vida Tú tienes el mejor futuro Para mí Amén Y amén Porque no Amén Amén